bien chicos buenos días el día de hoy entramos a lo que es corrección ortográfica en word si nos damos cuenta acá chicos acá día tiene que llevar un acento no bueno si yo pongo acá en esta opción de lo que son minúsculas acá en estas opciones ya nos va nos va a ayudar a convertir en esta opción acá entre mayúsculas y minúsculas para eso voy a seleccionar el texto me voy aquí y lo convierto en minúscula si sabemos acá no nos bota un error no tiene que votar un error que sea muy mayúscula no por ejemplo pongo de nuevo día vamos a ver si me bota ve ahora me voy a automáticamente me convirtió en día pero acá siempre tiene que ir con una mayúscula es día del maestro bien por ejemplo vamos a quitar a cabe aquí aquí si vemos a país le vamos a quitar es ahí y le ponemos sin acento de se dan cuenta vamos a vamos a poner errores a ver corrigió también lo vamos a quitar le vamos a poner sin acento a ver vamos a buscar otra acá días sin acento llave acá normal estar considerando vamos a buscar otro que podemos acá veo con b grande ya a vamos a buscar otro que nos bota un error por ejemplo vamos a ver si acá jose nos ayuda ahí está fundó vamos a ver si fundó también sin acento no no me ayuda ya démonos cuenta acá chicos si nos damos cuenta acá esto lo que todo aparece así con una rayita roja hacia abajo eso nos indica que nos indica profesor nos indica que la palabra está mal escrita falta corregir el texto o falta corregir un acento no sé y profesor como lo corregimos fácil chicos lo que van a corregir es lo siguiente hay varios métodos uno haciendo clic con él seleccionando el texto y haciendo clic derecho con el mouse y ahí automática me parece la corrección que país tiene que llevar acento muy bien acá escogió a ver hacemos clic derecho y no da por tres escoger entonces cogió escogido o escogía no entonces el primero escogió no que tengan se escogió era con acento muy bien acá josé hacemos clic derecho ven con acento muy bien vamos a ver acá si yo lo puedo poner el primero entonces está correcto está mal hecho acá ya no es el acento sino está mal escrito entonces acá nos aparece para corregir primero ya esa es una opción chicos la otra opción de poder corregir es yéndonos donde utilizando el teclado f7 de correcciones o si no podemos acá ubicarlo ahora vamos a ver si está por aquí está en diseño no encontré un formato vamos a ver si acá lo encontré de referencia correspondencia revisar ajá aquí chicos acá lo vamos a ubicar acá revisar de aquí a revisar ahí está bien clarito ahí en revisar y acá dice ortografía y gramática ahí es donde vamos a corregir verificar si dentro de este párrafo hay error si va a ver porque mira está señalado con rayita roja eso quiere decir que está mal escrito entonces que hago hago clic acá chicos de hago clic ahí o nos dice ve utilizando la tecla f7 b o presión la tecla 7 bien acá no dice para darnos cuenta también cuántos errores tenemos acá va a aparecer mira cabe en contra uno acá dice te dice ortografía país acá te está indicando ve aquí ve todo clic acá en país ahí se resaltó y dice eso tenemos que cambiarlo por esto entonces pongo cambiar ve listo otro nos encontró a escogió a casa y le pongo cambiar ve acá dice jose ya jose entonces vamos acá a jose ve a que encuentro con acento también mira acá no hemos puesto primero cambiamos e y acá es la ortografía por el texto está tan mal escrito igualito vamos a revisar ortografía y automáticamente también me aparece varias opciones ve para poder corregir entonces sería la primera opción que es primera selecciono y le digo cambiar y me manda un mensaje la revisión ortográfica y grata gramatical completada eso quiere decir que ya no tenemos errores muy bien y 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